Tú puedes tener aficiones, te pueden gustar cosas, pero necesitas puntos de referencia que te la despierten o que le den un poquito de fuerza o de fuego, como le quieras llamar. Aficionado vasco siempre ha existido, por supuesto ejemplar, pero a raíz de tener esa referencia en casa, de poder conseguir grandes cosas en el ciclismo y de conseguirlas, pues yo creo que ahí es donde explotó, donde explotó esa afición, esa ilusión, entonces creo importante siempre tener referencias cercanas para que la cosa sea lo grande. Eso es el cosas del corazón, la Fundación Euskadi son cosas del corazón. Porque nos dedicábamos con pasión y con ilusión a esos proyectos que eran como muy nuestros. Había que hacer unión, de todos, todos a una, pasa como los colores con los nikis, con las cosas, ha sido, ha sido, bueno, una borrachera de gusto. Yo recuerdo que nunca he ido a ver una etapa del tour, pero siempre he visto con mi padre en la tele y veía las cunetas llenas de gente, un montón de, y curriñas en las cunetas y unos pasillos así, y decía, guau, ¿qué tiene que servir eso? Yo sabía, había visto en la tele lo que era el embudo que se montaba en los últimos puertos, lo que era el aficionado gritando de cerca al corredor, que casi lo toca, que casi no lo toca, pero no lo había vivido, todo el mundo gritándote, todo el mundo casi tocándote, todo naranja y curriñas, sabías que eran para ti, ¿sabes? Porque las hocias que son para ti, entonces fue súper emocionante, no se me olvidara nunca. Lo que sientes es emoción, ¿no? Cuando vas ayudándolo todo y cuando te animan así, animando bien, que te valoren tu trabajo y lo que estás haciendo, pues te sientes muy apreciado y la verdad es que es una sensación, yo creo que única. Seguir a la fundación, tener, ver todas esas ilusiones y esas mareas de gente y ser tantos pensando en lo mismo, que se atascaba el coche un poquito en una subida porque te habías despistado, porque teníamos que... Y resulta que te venía un grupo de naranjas a empujarte, eso ha sido único. Pues para mí la marea naranja, desde que era pequeño, ha sido mi forma de crecer, teniendo referencias aquí que tenía cercanas, como podía ser en mi pueblo Miquel Nieve, que yo salía de la escuela y solía ir a verla a entrenar. Miquel Nieve, que gana la etapa reina de este Giro de Italia. Y ahora pues he tenido la gran suerte de convertirme yo en un referente para otros muchos pequeños, ¿no? Pues la cercanía esa que da la oportunidad de tener la Fundación Euskadi, teniendo referentes vascos, apostando siempre por gente vasca y al final pues eso, juntando eso, hace que todo sea más familiar y más cercano. Es que es como una familia, Euskal Herria es muy pequeño al final y te puedes encontrar con un referente tuyo, un ídolo en la Plaza del Pueblo, en la carretera y con cualquier compañero y hacer unos kilómetros con ellos o con ellas. ¡Hola! ¡Qué recuerdos! La esencia del aficionado vasco está ahí, pero tener una referencia cerca de un equipo de casa que transmita, pues además de todos los valores que transmite el ciclismo, que transmita esa representación de una tierra, pues despierta de nuevo ese fuego, esa llama con más intensidad. Algo clave de que tengamos una afición tan fuerte o tan importante es de que se enseñan los valores desde muy pequeño en casa de lo que es el ciclismo y de lo que es la marea naranja para la gente en Euskal. Al final la fundación tiene un equipo 23, tiene un equipo femenino, un equipo profesional y bueno, apoya tanto al deporte femenino como a la cantera que viene por detrás y eso yo creo que la afición más cara se siente identificada y por eso hay una unión tan fuerte y esa marea naranja que siempre ha estado ahí a tope. Aquí el aficionado le anima al primero al último de la igual manera, da igual de qué equipo seas, de qué color lleves encima, que tratan con el mismo respeto y admiración a todos. Para mí el aficionado vasco es todo, es pasión, es entender, es valorar a todo el mundo, es gustarle el ciclismo, valorar el esfuerzo. Es genial, por eso es especial, porque hace sentir bien al ciclista y yo creo que disfruta con ello y el ciclista disfruta con ellos. A cualquier corredor de fuera que le escuches hablar de Euskadi siempre te va a hablar bien de la afición y siempre te va a hablar bien del ciclismo porque yo creo que es un deporte que está muy valorado en Euskadi. Poco a poco la marea naranja otra vez está cogiendo fuerza y se nota en las cunetas. Tú vas a ver cualquier carrera y cada vez ves más naranja, más icurriñas y en cualquier carrera del mundo, incluso en Australia, te puedes encontrar una icurriña. La marea naranja ha sido importante desde siempre, ha tenido mucha fuerza, lo sigue teniendo y yo creo que lo va a tener más porque ahora yo creo que ya va a ser una marea vasca en general, marea naranja más marea rosa, ojalá. Porque las chicas también, yo creo que nos estamos incorporando cada vez más y también yo creo que hay una afición detrás que nos está apoyando, entonces yo creo que esto va a seguir creciendo. Gracias. ¡Gracias!